¿Sabes qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4.32? Lo leemos así de la siguiente manera, dice Antes se veníxto, unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, que la unidad en todos los seres humanos es establecida por Dios. Tienes que amar a esa persona, aunque ella no te ama. No te importa, tú tienes que cumplir con Dios. ¿Qué te importa a ti cumplir con los hombres? Porque la palabra de Dios dice Antes se veníxtos, unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Así que, la misericordia de Dios todos los días. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga, dale like, compártelo, en el nombre de Jesús. Amén.